amigos estoy muy emocionado de verdad miren como contexto hace 40 años en 1984 apple anunció y lanzó su primera macintosh 1984 es más si pueden irse a ver a youtube el anuncio dirigido por ridley scott que se llama 1984 y quiere una pelea entre apple y e ibm porque ibm es el que tenía el control en ese momento de las computadoras entonces nos ven como todos zombies así y de pronto llega a esta atleta lanzadora de martillo de unos colores que contrastan con el ambiente no colores más llamativos atractivos lanza el martillo rompe la televisión think different ha llegado a la macintosh 1984 2024 40 años después llega el cómputo espacial cuando fui al wwdc world wide developers conference el año pasado 2023 eso en el cómputo espacial dije bueno sí pues es como los otros visores de realidad virtual no es cómputo espacial porque es un sistema de computación en el cual estás ubicado en el espacio y en ese entorno en el cual puedes interactuar pero de verdad esto sí es cómputo espacial es como si tuvieras una mac una combinación entre mac os ios ipad o es muy intuitivo si es que utilizas has utilizado el ecosistema de apple se te va a ser súper intuitivo vas a reconocer los iconos los movimientos las ventanas tiene obviamente airdrop puedes mandar archivos de aquí a un iphone o un ipad o viceversa es una mac prácticamente en tus ojos así que muy contento ya habrán visto el unboxing que hice los straps que tiene bocinas un poco más técnico ahora vamos a ver la experiencia de uso primeras impresiones más adelante haremos otro vídeo con respecto a todas las aplicaciones que puedes obtener en la tienda de aplicaciones de eeuu ok nosotros estamos en méxico en el parque la mexicana muy bonito aquí este entorno este ambiente nos vamos a aislar y nos vamos a desaislar también favorita van a ver cómo si son mexicanos o de otro país y van a eeuu lo compran se los van a vender sin ningún problema nada más asegúrense si tener un apple id gringo en donde tengas una tarjeta de crédito de alta una dirección etcétera para que puedas descargar muchas aplicaciones eso vamos a hacer más adelante sin embargo ahorita vamos a hacer algunas cosas básicas o primeras impresiones con el apple vision pro así que acompáñenme amigos en los trago puestos el input que tiene la máquina es decir la retroalimentación o la manera de interactuar con esta esta computadora una posición pro es con las manos en el aire con los ojos y con la voz ok puedes conectarle más adelante también haremos un vídeo de cómo conectarle un control de videojuegos bluetooth o un teclado físico también se puede hacerlo para que seas más productivo más rápido y por supuesto un mouse pero mientras si no tienes nada de eso sólo tienes esta pila que le dura dos horas que por cierto es mando vamos a hacer fíjense aquí tengo un saca sims que ahorita bueno si hago estos las gafas van a pagar aquí está es de aluminio la batería bueno en la carcasa el chasis no se puede abrir prácticamente no vamos a vamos a repararlo no se puede vamos a repararlo tiene aquí un puerto usb tipo c el cual ya han visto y puedes conectar la corriente entonces puedes tener los visores conectados a la corriente todo el tiempo o de manera portátil como lo estamos haciendo ahora vamos a aplicar la piel y ya me apagaron los visores y es una especie de puerto lighting grande grandote un poco como para que la gente no le vaya a meter ni tonterías no y no la vaya a cajetear un poco para eso es y ahorita que enciendan otra vez los visores bueno vamos a hacer algunas demostraciones listo entonces me pide el passcode o mi optic id no se ya saben que apple tiene face id touch id y ahora optic id que son tus ojos entonces inmediatamente te los pones puedes poner tu password o tu passcode perdón de números o te lee el iris e inmediatamente te abre tu computadora ahora voy a empezar a capturar para capturar me tengo que subir la cabeza y hasta ahí arriba está como una barra de notificaciones de ese estilo una barra de menú me voy a capturar así como la del iphone no que soy la bolita para capturar 3 2 1 ok y en este momento estoy capturando lo que está sucediendo o sea me pueden ver pueden ver a través de las cámaras porque no es un no es un vidrio transparente no son cámaras que estoy viendo a través de ellas estoy viendo albert que me está grabando ahí está y seguramente albert igual en un momento me puede ver los ojos pero esos ojos se van a ver a través de también unas cámaras están internas entonces son dos pantallas en realidad esto es un vidrio para que sea como un visor pero son la pantalla con las que puedes interactuar lo que es impresionante es que es una pantalla que tiene 23 millones de píxeles o sea es más allá del 4k aunque no se llama 4k no es una nueva tecnología pero eso es micro oled se ve espectacular ahora bueno quiero poner mis fotos no vamos a poner mis fotos pero antes bueno pues me tengo que conectar a si no como lo voy a hacer pero bueno pues ahí enfrente de mí está la página de apple y como pueden ver y una de las cosas que más me impresionaron le puedo dar zoom y va este lo que más me impresionó de verdad es que los ojos son tu mouse son tu puntero tu dirección de miradas entonces ahí estoy apuntando y dice learn more dice bye me voy para arriba store mac ipad iphone watch vision airpods tv entertainment accesorios sport me voy ahí arriba puedo cambiar el la página con solo hacer esta gesto en el aire no que es como una un pellizco en el aire utilizando mi dedo pulgar y mi dedo índice y ahí puedo cambiar la página no sé podemos irnos a un google y con la dirección de miradas yo lo único que estoy haciendo es pues viendo las letras del teclado virtual punto com y presionando mis dedos entonces ahorita que estamos vamos a mover aquí el navegador de este lado sigo viendo albert y vamos a presionar otra vez la corona digital crown que las cual ya estamos también de alguna manera pues esté familiarizados por el apple watch y vamos a irnos a fotos en fotos vamos a ver qué fotos hay si tengo algunos recientes aquí algunas recientes voy a poner aquí puedo echarlo para en primer plano un poquito más alejado y algunas fotos que tomé ahora que fui a la estación y como pueden ver son en 3d igual y va a ser difícil que la vean a través de una pantalla pero si lo estuvieran viendo en el visor los apple vision son en 3d o sea la misma imagen que fue tomada con las cámaras que incluye están en diferentes planos no esas son tomadas con el visión pro pero por ejemplo hay fotos que no fueron tomadas fueron tomadas con un iphone por ejemplo esta de un ajedrez ahí en nueva york que tuve la oportunidad de ir y es donde me los compré ahí esa fue tomada con un iphone no fue tomada con las cámaras del visión pro entonces no está en 3d pero si me voy a una tomada se ve espectacular o sea se ve impresionante o vídeos igual no entonces tengo una pantalla aquí que es mi galería aquí tengo ya google de este lado por ejemplo puedo por ejemplo hacer más chica la ventana y puedo poner vamos a poner youtube que ahorita no está la aplicación nativa de youtube pero pues a través del navegador podemos hacerlo youtube tu punto com en lo que carga podemos abrir nuestra nuestras aplicaciones y ponemos apple music ahí tenemos apple music aunque ahorita estoy en la cuenta de eeuu entonces como no tengo vinculado a apple music en mi cuenta de eeuu me va a pedir que los que paguen entonces me tendría que salir y poner mi cuenta de méxico de apple music entonces vamos a igual la apple tv entonces vamos a por ejemplo irnos a bueno nba baje nba que está sensacional también tienes que tener una cuenta y tienes que pagar por ella pero imagínate tener cinco partidos simultáneos vamos a word vamos a abrir word está abriendo este procesador de textos como les decíamos en los 90 bueno ya tengo word aquí tengo mi galería acá tengo youtube aquí y entonces puedo deslizar de esta manera subiendo y bajando mi mano sólo haciendo esta esta pinza no este pellizco o este pinch en el aire y vamos a ponerle aquí black black document me ven raro seguramente la gente aquí y en lo que cargan porque aquí la red como estoy compartiendo a través de mi celular no es tan buena es mejor tener obviamente wifi nos vamos aquí a youtube o por ejemplo me puedo ir digo sería muy tonto de mi parte salirme de este ambiente real que tenemos aquí en el parque la mexicana por uno virtual pero lo podemos hacer nos vamos aquí environments y nos vamos a aquí aquí al joshua tree ahí está y ya estoy en el joshua tree con esto aquí por ejemplo esta galería ya no la puedo cerrar cerrar con el puntito y miren ahí está no puedo ir como totalmente joshua tree por todos lados ahí está o regresar al parque la mexicana así ya estoy otra vez ahí está en donde podemos ver word y estamos ahí trabajando en word aquí puse algunas plantillas entonces podemos poner word powerpoint o sea toda la paquetería por el caso de office la tenemos ahí y podemos ver por ejemplo este vídeo de call play que creo que son sus canciones nada más ni siquiera es el vídeo como como tal pero bueno pues ahí está flotando en el aire lo puedo llevar para acá por más cerca más lejos o de plano está 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 oyendo de verdad tiene un buen audio muy buen audio skip así como cualquier está escuchamos call play súper cool ponemos pausa pausa al alcance está cambiando de rola y por ejemplo podemos compararnos la pantalla sigue ahí ahí sigue la pantalla y yo me voy camino un poco y la pantalla sigue ahí y ahí la sigo viendo y ahí está esto entonces está de verdad impresionante lo que puedes hacer con el apple vision pro es una máquina es una computadora en tus ojos obviamente es un dispositivo que llama la atención y que sólo probándolos entiendes cómo es este cómputo espacial no hay una opción justamente en el control en el centro de control que tienes que subir tu cara hacia arriba y hay una flechita y verde ahí presionas haces pinch y te aparecen estas opciones ok y entonces ahí en el control center con mis ojos y pongo este icono de guest user ahí presiono y entonces tengo cinco minutos cuando le ponga start tengo cinco minutos en esta ocasión se lo va a prestar a albert en cinco minutos se lo tiene que poner lo va a calibrar a sus ojos tiene que presionar la digital crown o esta corona digital se van a sincronizar digamos sus ojos con las cámaras y los sensores que tiene después le va a pedir ir pinchando hoy eres pellizcando unos puntitos de colores que en realidad naturalmente tú lo haces con la mano pero no con que lo hagas aquí lo único que va a hacer es la dirección de miradas que eso es lo que más me impresiona a mí y ya después va a poder usarlos y quiero ver las primeras impresiones y primeras expresiones que va a tener albert a usar esta maravilla entonces vamos a poner start está y te lo voy a prestar te voy a prestar el problema son mis mis anteojos un problema son tus anteojos eso sí tienes razón tú utilizas lentes de graduación no entonces si tienes esos lentes tendrás que pedir a apple que te hagan te adjunten unos lentes unas lentillas en los vision pro y otros tipos de visores con los lentes puestos que traigas lentes gafas de graduación que traigas te los puedes poner encima y no hay problema estos te los tienen que mandar a hacer es una pieza de hardware y sensacional mira chécale y se lo está poniendo albert y aquí vas te voy a ajustar aquí está justo que te pide te va a pedir ahora que presiones no que dejes hold no que dejes presionado para que se adapten a tus ojos ahorita ok ya te le pidió que ese sin que ponga sus manos que sense sus manos ok después te va a pedir que busques un puntito blanco por ahí para que se adapte a tus ojos y cuando veas el puntito blanco haces el pellizco en el aire ya lo viste y se oye no como una alerta como un pitillo de que ya lo hiciste correcto otra vez te lo va a pedir una vez más ok y estás ya con los círculos con diferentes tonalidades tonalidades de puntitos que están alrededor tuyo correcto y ya está y ahorita me estás viendo a mí verdad que estás viendo albert estoy cambiando el entorno con el entorno ok ya estás en un entorno virtual estás en un desierto en un desierto está impresionante no pica la corona a regresar porque ya me estás viendo a mí perfecto pica la corona ok ahí tienen las aplicaciones puedes está increíble no puedes tomar no celas y vete a fotos a leer fotos a algo y no lo más impresionante es que los ojos exacto eso es a mí lo que me me voló la cabeza o sea es increíble y real sí definitivamente es es impresionante estas fotos que estoy viendo ahorita fueron tomadas en la mañana hoy exactamente exactamente esas fueron tomadas con el visor por eso se ven así y hay otras fotos que fueron tomadas con un iphone por ejemplo y no se ven así que son normales pues una foto tradicional digamos no en 3d abajo de cada aplicación o de cada de la galería por ejemplo tienes una barra blanca y un puntito blanco en la barra blanca lo que vas a hacer exacto ves o sea exacto eso es lo que es impresionante es muy intuitivo lo tienes ahí exacto es muy exacto ahí lo dejas y te vas y caminas y está ahí y lo tienes ahí imaginemos que los desarrolladores comiencen a hacer obviamente software especial que ya hay algo en la app store de eeuu y hay algo de entretenimiento algo de productividad etcétera pero que puedas editar así que puedas este utilizarlo de manera más profesional no porque como puedes ver repito e insisto es una computadora es cómputo espacial es como si estuvieras teniendo un iphone y una mac al mismo tiempo en tus ojos no y ahí se quedó ok te digo que es una mac ios no vision o es sería el sistema aquí tengo el centro de control ajá 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 exacto un poco no es increíble así que bueno pues en un ratito más vamos a hacer un face time que para el face time tienes que poner tus los visores en frente de ti la pantalla negra el visor en frente de ti como tal como si te estuvieras tomando una foto o una autofoto una selfie para capturar tu avatar o este o tu persona así le llaman para hacer el face time gira el digital crown y vete al desierto adiós ya me perdiste y estás en el desierto si está en otro nivel no en otro nivel y real y real sí definitivamente es como si compraras una macbook pro cuánto te cuesta la macbook pro 50 mil pesos 60 mil pesos exactamente poco lo mismo o sea imagínate para desarrolladores ajá sí 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 es una herramienta increíble sí exacto y entonces no es que sustituya una computadora por lo menos ahorita no sino que suma es una herramienta más que hay que aprovechar que hay que utilizar que que es para un nicho puede ser para alguien en específico también este puede ser para uso profesional en una casita ah muy bien muy bien una casita de ventanas o sea es este es como va a coexistir con las demás tecnologías y vas a tener un cómputo espacial en tus ojos y ya como lo haces intuitivo impresionante interactivo amigable y fácil rápido no se atoran no se atarugan nada porque tiene dos procesadores no y eso tú te estás moviendo y el tracking es preciso el tracking es perfecto así es uno un procesador está dedicado al rendering en tiempo real y otro procesador al cómputo ¿no? al todos los demás aplicaciones etcétera para que corran las aplicaciones ¿sabes qué punto ya me vi? en esta pantalla viendo YouTube exacto aquí con mi escritorio con todos los videos ajá Premiere ajá Photoshop ajá YouTube yo ya me vi viendo cinco partidos al mismo tiempo de la NBA ¿no? está increíble impresionante ¿no? está impresionante vamos a hacer un FaceTime y como les mencionaba pues es como si estuvieras utilizando un iPad un iPhone ¿no? entonces por ejemplo nos vamos aquí a Settings y por ejemplo ahí estoy Wi-Fi Bluetooth las apps general este ambientes pero aquí está lo de persona ahí presionamos persona yo ya me capturé y ahí estoy así es como como me veo en la versión avatar o persona de Apple Vision Pro pues me veo raro me veo como siento como me veo como viejito puedo puedo editar algunos detalles ahí ¿no? cambiar la iluminación natural estudio contour por ejemplo ponemos next podemos ponerle menos brillo por ejemplo ahí y temperatura de luz pues más cálida más fría next y uso esto no uso lentes entonces ya nos vamos para atrás ah no esto no next save y grabamos nuestra persona ahí está o podemos recapturarla y a la hora de recapturarla lo que vamos a hacer es colocar los Apple Vision Pro en frente de ti y las cámaras son las que van a capturarte ¿no? entonces así es como se recaptura vamos a volvernos a poner creo que la manera más sencilla de ponerlos es aflojar ponerlo así de esta manera ponerlo el cuello para abajo y ahí está los de headset ahí está listo ahí estamos ahí estamos no sé si escuchas mucho ruido escuchas mucho ruido tengo junto nada de ruido solo escucho tu voz únicamente no me puedes decir eso tengo un auto lavado junto y está haciendo un ruidazo que no te puedo explicar pues lo único que escucho es tu voz y claramente y así nada de ruido al exterior o sea o que me afecte estamos hablando con Chris Martínez que ahorita se está en Las Vegas yo estoy en el Parque La Mexicana aquí en la Ciudad de México y con una con su persona ¿no? no estoy hablando precisamente con él pero estoy hablando con su persona que es este es una especie de avatar que hace Apple ¿no? yo estoy aquí sentado en el parque ¿tú qué estás haciendo? primero te tengo en un holograma en mi visita aquí del café enfrente estás flotando enfrente de mi pontón arriba tengo YouTube aquí tengo TikTok acá está mi música con Apple Music estoy grabando aquí con mi teléfono y esta experiencia me parece fantástica sí pues justamente ahorita vamos a hacer eso vamos a poner aquí mi galería de este lado vamos a poner no sé Apple Music de este otro lado ¿no? para que vean el poder de cómputo que tiene esto que puedes estar haciendo pues varias tareas de manera simultánea aquí vamos a acá arriba vamos a poner el navegador y estamos platicando con Chris algo algo interesante que descubrimos hace rato que estábamos también haciendo una prueba en FaceTime es que al momento de echar para atrás la ventana o en último plano ahí voy a hablar voy a hablar voy a hablar para ver cómo me escuchas de lejos se oye muy bajito y cuando lo acerco hacia mí a ver aquí ya estoy un poquito más cerca impresionante se oye súper muy presencial muy aquí tengo aquí wow o sea esto cómo interpreta no nada más cómo interpreta la imagen sino cómo interpreta el sonido o sea sí es cierto yo te echo hasta allá lejos que ahora te veo gigante y tu voz está hasta allá entonces te estoy acercando aquí pero qué tal Chris cómo estás ahora ya la voz es increíble oye mis gestos cómo los ves o sea solamente yo te conozco te conozco físicamente y estás igualito qué locura me encanta sabes qué yo no sé cuál fue tu momento wow al usar el vision pero uno mis dos momentos wow fue cuando hace sombra la ventana abajo sobre las superficies físicas ok parece que se mezcla con tu con tu realidad y la forma en la que se quedan súper fijas las pantallas por ejemplo aquí estoy moviendo Apple Music lo voy a tirar allá hasta el fondo y ahí se queda aquí tengo TikTok lo tengo cerquita a mí ahí se queda tú estás fijo no te mueves eso me pareció fantástico sí a mí realmente lo que me impresionó fue en el momento que yo me puse el Apple Vision Pro y que mis ojos eran el puntero o el mouse y con eso yo apuntaba todo eso abre muchísimas posibilidades también por ejemplo para personas con discapacidad o que no pueden mover algunos de sus miembros o de su cuerpo pues los ojos van a hacer que puedan trabajar en miles de cosas y les abre el mundo exponencialmente con todas estas herramientas entonces eso de que los ojos sean tu mouse de alguna manera o tu puntero me impresionó qué locura qué locura sí la verdad que yo estoy descubriendo todos los días estoy wow no inventes el tema de los environments cuando te vas a la montaña o te vas a la playa o en Disney Plus te vas al teatro te hace sentir el sonido que estás literalmente allí o sea solamente hace falta que huela palomitas para que digas estoy literalmente en un teatro mira ahí ahorita que hiciste ese gesto te veo de perfil o sea yo te conozco y te estoy viendo aquí de perfil aquí estás aquí estás en Las Vegas y en Ciudad de México al mismo tiempo exacto bueno pues yo ya thumbs up exacto yo ya me fui al desierto de no sé dónde al Joshua Tree pero ya regresé al Parque La Mexicana es increíble oye sí es cierto a ver me voy a ir yo también vámonos estoy aquí en Yosemite en medio del hielo y sí que me siento en hielo porque aquí está siendo un friazo wow cuando iba a pensar que nos íbamos a echar una llamada aquí en Yosemite es impresionante o sea y lo más impresionante es que funcionan las dos manos tú tienes una ventana acá sí este de este lado yo lo muevo del lado izquierdo lo muevo del lado derecho todo en tiempo real con un poder de cómputo sensacional Cris pues muchas gracias la verdad es que es el primer FaceTime tú estás ahí en Las Vegas compraste también tus Apple Vision Pro y bueno pues vamos a sacarle más provecho porque esto seguro tiene para mucho totalmente gracias Pondón por ser también mi primera llamada aquí por Vision Pro gracias Cris esto está increíble que estés muy bien nos vemos cuídate hermano abrazo bye bye bueno pues como ven es algo de verdad impresionante y bueno antes de que se nos acabe la batería porque ya me indicó que dice 20% de batería batería baja les voy a enseñar cómo se apaga se puede apagar quitándole obviamente la pila desconectándola prácticamente o dejándolo 24 horas sin usarse se va a apagar o también te vas aquí a los settings te vas a general y en general deslizas hasta abajo y dice shutdown y ahí lo puedes apagar así que con eso nos vamos amigos chau 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 Gracias por ver el video.